Música Muchas veces presentí que un día me pasaría De sentirme tan así Atado y sin salida Sin poder lograr odiarte Tan solo y por un instante Sin pensar en otra cosa No hay nada más importante Hola que tal Espero que se encuentren de maravilla Vamos con esta vez de Franco De Vita Escuché la versión original y es algo Tranquila así que me puse a investigar Y hay una versión en vivo que la canta En el mismo tono y le mete más adornos Como los que acaban de ver La versión en vivo es más así relajada No tiene mucho ritmo Y me gustó más la versión en vivo Como mete más armonía, más adornos Entonces vamos a basarnos más En la versión en vivo que me gustó más Es el mismo tono, no se preocupen Vamos a iniciar con la introducción Escuchen esta melodía Vamos a iniciar con estas Tres notas, vamos a estar jugando con ellas De esta manera Inténtalo hacer conmigo Una, dos, tres Muy bien, eso sería básicamente Esa pequeña melodía Y en la mano izquierda vamos a estar bajeando Do, do, mi, fa, sol Esa sería la primera vuelta Vámonos a la segunda vuelta Do, me encanta este si bemol Pasamos a fa, sol, mi, la Ahora pasamos a fa Y nos mantenemos en fa Ok Entonces la mano derecha Vamos a estar haciendo la melodía Que acabamos de ver Fíjense donde meto el cambio Tan, tan, tan Ahí lo meto Y aquí Vamos a hacer esta serie de adornos Tan, 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 tan Sería Primera iniciamos así Después aquí Ya pasamos a sol Volvemos a do Otra vez Tan, 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 do Aquí tocó de la mano derecha Y mi menor Y lo arpegiamos De esta manera Mi, sol, re Pasamos a la menor De la menor Nos pasamos a fa Y hacemos este acorde Que me gustó mucho De esta manera Estamos haciendo un sol Estamos haciendo el son max 7 Pero este fa Lo estamos haciendo aquí O sea que Quedaría así De esta manera Entonces la introducción Quedaría así ¡Gracias! ¡Gracias! Y partimos con la voz, muchas veces presentí que un día me pasaría, en la versión original como les decía es más aburrido, nada más simplemente estamos tocando los acordes, muchas veces presentí que un día me pasaría. Entonces en la versión en vivo le mete armonía que un día me pasaría, entonces iniciamos con un re sostenido menor max 7, directamente así, muchas veces presentí que un día me pasaría y seguimos la voz que un día me pasaría para llegar a fa mayor. Y aquí hacemos un pequeño adorno que sería así, doble, sol, fa. Ahora pasamos a la sostenido menor max 7, de sentirme tan así, o sería un la bemol, perdón, la bemol, mayor max 7, perdón. De sentirme tan así, atado y sin salida. Aquí hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente, seguimos la voz. De sentirme tan así, atado y sin salida. Y volvemos a repetir el mismo círculo. Sin poder lograr odiarte, tan solo por un instante. Sin pensar en otra cosa, no hay nada más importante. Ok, pasamos al coro. Esta vez, te juro que esta vez no fallaré. No bastará lo que pueda decirte con palabras. Cómo poder decirte con palabras, cómo poder decir lo que se siente. Vamos a hacer prácticamente lo que hicimos en la introducción. Pero con la voz. Esta vez. Esta vez. Te juro que esta vez no fallaré. Y aquí cuando hagamos este cambio. No fallaré. Do. Hacemos este pequeño adorno. Do, re. Ahora sí. Y volvemos. No, no bastará lo que pueda decirte con palabras. Eso ya lo habíamos visto en la introducción. Decirte mi menor, mach 7 y arpegiamos. Con palabras. Cómo poder decir lo que se siente. Y regresamos al verso. Igual lo mismo. Si contigo descubrí. Que ahora es que queda vida. Hacemos un nuevo adorno. Que son unos violines que están haciendo esto. Lo voy a hacer lento. Ahora es más rápido. Escuchen la melodía. Tan, 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 tan. Una vez más. Ahora voy a volver a iniciar con ese adorno. Si contigo descubrí. Que ahora es que queda vida. Adorno. Y que puedo respirar el aire que tú respiras. Y cambió mi vida entera el haberte conocido. Otra vez el adorno. Y que sí valió la pena haber esperado tanto. Y volvemos al coro. La, la, la. No bastará lo que pueda decirte con palabras. Ahora aquí. Esta vez no cabe duda. Encontré lo que esperaba. Alguien como tú. En esta parte vamos a iniciar con fa mayor. Esta vez no cabe duda. Sol. Fa. Primero fa. Después sol. Encontré lo que esperaba. Mi menor max 7. Y. A ver. Esta vez no cabe duda. Esta vez no cabe duda. Encontré lo que esperaba. Sí, sí, sí. Mi menor max 7. Y la menor. Y hacemos estos siguientes remates. Al. Alguien. Como tú. Re menor. Do. Fa. Sol. Sol. Va de nuevo. Esta vez no cabe duda. Encontré lo que esperaba. Al. Alguien. Como tú. Viene un solo. Es como si estuviéramos haciendo el verso. Adorno. Volvemos a repetir. Entra un sax. Volvemos al coro. Esta vez no cabe duda. Encontré lo que esperaba. Alguien. Como tú. Y ahora sí. Coro otra vez. Esta vez. Te juro que esta vez no fallaré. Se dan cuenta. Hicimos lo mismo. Y vamos al final. Muchas veces presentí. Que un día me pasaría. De sentirme tan así. Atado y sin salida. Bueno. En la versión en vivo. Inician unos remates. Do. Repetimos lo mismo. Do. Repetimos lo mismo. y terminamos esa sería la versión en vivo pero en la versión original acabamos aquí en este Sol ok es como ustedes lo quieran hacer y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video